Gente de la pendeja está en mute Hola Gracias ¿Cómo sabes que somos turistas? ¿Qué? Yo soy... Capital Rosario Capital Buenos Aires, Rosario, San Rafael Mendoza Bueno, chau, mi amor ¿De dónde venimos? Me dejó bonito, estoy muy ganado Para mí le tenías que pedir el IG El Hotmail El Hotmail ¿Esta es la Plaza Independencia? Creo que sí